esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal tal parece que los planes de boda de sherling se vinieron abajo y ahora confirma ruptura con francisco sea luego de algunas semanas de sospechas por parte de sus seguidores sherling confirmó su ruptura con francisco sea durante una de las dinámicas del programa hoy sin dar muchos detalles con respecto a su rompimiento con el conductor y periodista con quien además tenía planes de boda la actriz confesó que lleva algunos meses sola y disfrutando de su trabajo durante la sección de marifer centeno la actriz abrió su corazón y luego de que la grafóloga le afirmará que no ha recibido tanta lealtad de sus parejas sherling se animó a revelar la noticia a pesar de que galilea la lavó por cuidar ese aspecto y darse cuenta a tiempo de la falta de lealtad de los hombres la artista comentó pues no siempre pero a veces si entre más grandes más claras somos de las cosas que queremos en una pareja en un hombre nos volvemos más exigentes la actriz confesó tienes totalmente razón tengo ya unos meses soltera pero si por supuesto cuando las cosas no salen como uno espera pues si se queda uno ciscado me encantaría volver a enamorarme pero ahorita estoy en un momento de recuperarme voy a disfrutar un rato más la soltería y después empezaré a dibujar corazones gordos agregó finalmente galilea retomó la palabra y le preguntó a sherling entonces está soltera a lo que ella respondió estoy soltera contenta trabajando mucho y si soltera desde hace algunos meses finalizó cabe recordar que en enero pasado surgieron los primeros rumores sobre un posible rompimiento de la pareja sin embargo en ese momento el periodista desmintió rápidamente en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos